En el aniversario del segundo mandato de Juan Orlando Hernández en Honduras, sectores progresistas unidos a los sectores más conservadores de este país, llaman a la movilización social con una consigna en común, la renuncia del presidente. El 27 de enero de 2018, durante la investidura para su segundo mandato, Juan Orlando Hernández prometía diálogo en medio de una fuerte represión a las protestas ciudadanas que rechazaban su reelección, acusándola de fraudulenta. Hernández cumple en la presidencia un año marcado por múltiples denuncias de corrupción contra la clase política y un histórico tsunami migratorio derivado del deterioro del Estado de Derecho. Pese a que la Constitución Hondureña prohíbe la reelección, Juan Orlando Hernández se presentó en 2017 para un segundo mandato consecutivo, gracias a una cuestionada decisión de la Corte Suprema de Justicia que aprobó su candidatura. El día de las elecciones, al cierre de las votaciones, su rival, Salvador Narrala, llegaba a la cabeza según los resultados parciales, pero tras una serie de apagones en las instalaciones del órgano electoral y otros hechos confusos, la tendencia se revirtió a favor de Hernández. Misiones de observadores de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos indicaron las falencias de dicho proceso electoral, y esta última recomendó la celebración de nuevos comicios que nunca se llevaron a cabo. Un año después, la oposición sigue denunciando el supuesto fraude. Las próximas elecciones generales en Honduras están previstas para el 28 de noviembre de 2021, y según indicó Hernández, el 27 de enero de 2022 le entregará la banda presidencial a su sucesor o sucesora.